¡Bienvenida, Abus Amoró! ¡Bienvenido! Hola, Abus, ¿cómo estamos? Bien, Orne, ¿vos cómo estás? Bueno, muy bien, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un placer tenerte acá una vez más, ¿eh? Un placer estar acá, Abus. Abus, impresionante esta época de eventos y actividades por todos lados. Hermosa, sí, sí, sí. Está bueno, hay mucha gente que se está casando. Hay mucha gente que se está casando. Y que siempre dice ahí. ¿Hacen fiesta de divorcio? ¿Hacen fiesta de divorcio? No te ha tocado todavía. Poquitas, todavía no ha tocado, pero lo tenemos en el book. Claro, por supuesto, porque así como uno celebra el encuentro, la unión, también tiene que celebrar que dos personas eligen su camino. Totalmente, me parece que vamos a promocionar más. Escúchame, vos el estilo que haces, ¿cómo lo definirías? Yo trabajo en varios formatos. Claro, porque tenés además, por ahí a veces haces dúo, a veces haces banda. Claro, correcto. Sí, en el formato que más habitualmente trabajo es solista, acústico. También trabajo con una banda, que hacemos un estilo más funk soul, que es con la que más trabajamos en eventos. Sí. Y también por ahí trabajo en formato dúo acústico o con otros músicos. Jorge, he estado trabajando con Jorge mucho y puedo adivinar, con el mago Jorge, puedo adivinar que Agus es zurdo. Es verdad. Por la guitarra, ¿no? Si tiene la guitarra, por bien Amadeo, está muy bien estudiado esto, ¿eh? Es el lenguaje no barra, ¿no? Aplausos, chicos, por favor, se los pide. Agus, ¿con qué nos vamos a la pausa? Sí, con una canción que escribió el señor Bart Howard, pero que la versión más conocida, que es la que más queremos nosotros, la interpreta Frank Sinatra. Ay, me encantó. Bueno, todo tuyo entonces. Sí, el tema es Fly Me to the Moon. Ay, qué lindo. Temón, para disfrutar en casa, nos vamos a la primera pausa y ya venimos, dale. Fly Me to the Moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars Oh, another world Oh, another world Oh, another world Oh, another world Baby, kiss me Fill my heart with song Let me play forevermore You are all I long for Oh, I worship an adult Oh, another world In other words, in other words, I love you Fill my heart with songs, let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore Oh, in other words, in other words, in other words, I love you Muchas gracias Agu, ya está preparado, ¿con qué nos vamos a la pausa? Agu ¿Está? ¿No está? ¿No está? Vamos tranca, vamos tranca 28 minutitas, pasaron de las 5 de la tarde, 32.4 ¿Con qué nos vamos a ir? Con una canción que escribí yo, Terián Ah, bueno, muy bien, una canción que es plenamente tuya, ¿el nombre? Bien, la canción se llama Después de todo Después de todo, ¿lo tenemos? ¿Está todo ok para irnos con él? Agu, samoros, búscalo en las redes, por supuesto Porque como decíamos, eventos, casamientos, todo ahí, ¿eh? Y nos vamos a la pausa con tu tema, vamos Después de todo No estaba tan mal Volver A intentarlo Y fallar una vez más Nunca supe atar Mi corbata Tampoco está tan mal Esculturas del antaño Desfila 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 Frente a mí Mientras tu visión De prejuicio Te corre De tu ser De tu ser Después de todo No estaba tan mal Morder La manzana Y entregarse Nada más Por supuesto Agus, agradecerte por haber venido una vez más Un placer Muchas gracias por la invitación ¿Querés contestar, contarnos tu Instagram? Para que la gente te contacte por ahí Sí, por supuesto Mi Instagram personal es Aguamoros Y el Instagram de la banda con la que trabajo es FlashbackMZ Perfecto Por ahí entonces lo contactan Agus, ¿con qué nos despedimos? Me volví bastante manija de ver a Coldplay la semana pasada Así que me parece una buena oportunidad para traerlos un ratito Me encantó Y además con un tema que tiene una bonita letra Tiene una bonita letra Tiene una energía como para terminar el viernes Me encantó Que pasen un bonito fin de semana Para arrancar el fin de semana Con toda la energía Agus, un placer Muchas gracias Pasen un bonito fin de semana Gracias por elegirnos Agus y enamoras Pasen un bonito fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!